Todas las astronautas, bomberos, doctoras, héroes y heroínas necesitan un uniforme. Por eso en el Gobierno de Colima ya estamos entregando colibecas uniformes gratis para peques y grandes. ¡Sí! De todo preescolar, primaria y también secundaria. Su alegría y talento nos inspiran a seguir trabajando para que todas y todos tengan las herramientas gratis para cumplir sus sueños. Colima se prepara contigo. Gobierno de Colima. ¡Gracias!